Mañanas frías No queríamos despertar Vos ya estabas en pie Y el olor del café Ayudaba a resucitar Tu enojo con la vida Te daba esa energía Y nadie se atrevía a preguntar En qué recodo del camino Te dejaron sin cariño Y te hiciste cargo de esa soledad Te gustaban los blues Siempre pedías más Y hoy entiendo por qué Tarde ya Mensajes claves Para desentrañar Y un alarido mudo S.O.S. al mundo Nadie supo escuchar Nunca fue la reclusión Una buena solución Solo sirvió para confirmar Que en un recodo del camino Te dejaron sin cariño Y te hiciste cargo De tanta soledad Te gustaban los blues Siempre pedías más Y hoy entiendo por qué Tarde ya Y no alcancé a decirte No vayas a rendirte Vale la pena luchar Vale la pena luchar Ya sé que no fue fácil Salir y darse cuenta Que afuera tampoco era libertad Libertad La que buscaste al apretar El gatillo La búsqueda La búsqueda Llegó a su final Te gustaban los blues Siempre pedías más Y hoy entiendo por qué Tarde ya En que recodo del camino Te dejaron sin cariño Y te hiciste cargo De esa soledad Te gustaban los blues Y hoy entiendo por qué Y te canto este blues Por los que no te cante Por los que no, no, no Te cante Por los que no te cante Por los que no te cante Por los que no te cante Gracias.